¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días. Y sí, una mañana complicada para el tránsito. Todavía varios árboles caídos en varios barrios porteños. Por ejemplo, en la zona de Villa Crespo, sobre la calle Manuela Rodríguez y Sunchales, allí todavía continúa cortado el tránsito debido a la caída de un árbol de gran porte. De hecho, como consecuencia del temporal, quedó arrancado literalmente de cuajo. Situación similar en la paternal. Tenemos corte de Avenida Guarnes y Osorio. Y después también tenemos varias reducciones parciales. Así que no solamente mucho cuidado. Ahí vemos uno de los árboles que cae como consecuencia del intenso temporal. También varios árboles caídos sobre autos que estaban estacionados. Realmente una jornada muy difícil, caótica en todo el área metropolitana y en lo que respecta a nuestra ciudad. Este es el cuadro de situación. Todavía trabajando personal de emergencias de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, lamentablemente, hoy nos despertamos con este panorama todavía con varias calles que continúan cortadas. Avanzamos en la información y vamos a ver cómo está la situación en los ingresos a la ciudad. Desde bien temprano, mucho tránsito a lo largo de Avenida General Paz. Principalmente sentido Río de la Plata. Así está Autopista del Oeste. La Richeri, como todos los días, con intensa circulación de camiones. Cargadita, pero sin mayores problemas la de Lepiane. Eso sí, literalmente la marcha frenada en el peaje Parque Avellaneda del Aperito Moreno. Y la 25 de Mayo, que viene bastante lenta hasta la zona de Parque Chacabuco. En el Centro Porteño se va cargando Avenida 9 de Julio. También Entre Ríos, su continuación Callao y la zona de Retiro, principalmente complicada Alem y Libertador. Ojo para los usuarios del buquebus, porque hubo una falsa amenaza de bomba. Lamentablemente, estas situaciones que se repiten. Allí estuvo trabajando la Brigada Antiexplosivos de la Prefectura Naval. Así que llevamos tranquilidad para todos aquellos que tenían programado un viaje. Y a propósito de viaje, vamos a repasar la info de los trenes. Lo que tenés que saber antes de salir de casa. La línea Mitre está con servicio interrumpido. Ramal a Bartolomé Mitre y a Tigre. Ramal a Suárez no se detiene en la estación Carranza. Todo como consecuencia del temporal y varios árboles y ramas que cayeron sobre las vías. El tren San Martín está con demoras. Y la línea Urquiza, con un trayecto limitado entre La Croce y Martín Coronado. Si tienen que tomar el subte, afortunadamente están con normalidad las seis líneas y el premetro. Y si tienen que volar, consulten previamente con su compañía aérea. Recordemos, ayer más de 100 vuelos que fueron cancelados en el Aeroparque Jorge Ñuberi. Principalmente los que corresponden a Aerolíneas Argentinas. También varios aviones que fueron dañados como consecuencia del fuerte temporal. Así que, si tienen que tomar principalmente un vuelo de cabotaje, a salir con tiempo y a consultar previamente. Seiza está totalmente operativo. Hugo. Muchas gracias. Hasta luego.